Miles de funcionarios serán movilizados este 22 de abril para garantizar los procesos durante las elecciones generales. Las instituciones involucradas han demostrado solidez y eficiencia en su trabajo. Solo el Tribunal Superior de Justicia Electoral demandará más de 6.000 funcionarios en todo el país. De esta cifra, centenares tendrán a su cargo la transmisión de resultados electorales preliminares. Además, la coordinación incluirá agentes policiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas. Esta institución dispondrá logística de transporte, entre barco, dos aviones y un helicóptero. En cuanto a los medios de transporte, normalmente nosotros trabajamos con las Fuerzas Armadas y lo faltante ponemos como justicia electoral para los macros. ¿Qué es los macros? Son los medios de transporte que sale de la ciudad de Asunción y va directo a las capitales departamentales, donde tenemos asientos de juzgados electorales. El asesor explicó que es mayor la necesidad de vehículos y custodia al finalizar la jornada porque se traslada información delicada, que son las actas electorales. Además, las Fuerzas del Orden se ocuparán en resguardar la integridad de los observadores internacionales. Estamos viviendo como representante de la Unión Europea, un policía de la Guardia Civil Española ya está coordinando con nosotros la seguridad de los miembros de observadores electorales de la Unión Europea. Nosotros estamos ya identificando, digamos, cuáles son los lugares más sensibles para poder dar también un abordaje de mayor cobertura. El operativo también incluye la infraestructura del Ministerio de Educación, ya que dispone de los colegios para desplegar las mesas y ejercer las votaciones.